Buscando nuevos derechos para los estudiantes de la UNLAR, desde la nueva SAE, desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles General, se presentó en el último Consejo Superior de noviembre el proyecto para la creación del PAICE, que es el Programa Asistencial Integral de Salud Estudiantil. El mismo va a permitir que todos los estudiantes activos, no solo regulares, sino activos, es decir, todos aquellos que estén cursando actualmente una carrera en la UNLAR, puedan tener acceso a este programa que les permitirá, por un lado, lo que es la asistencia primaria gratuita, en cualquier caso que necesiten, y también aquellos programas de promoción y prevención de enfermedades que permitirán también descubrir cuáles son por ahí los factores de riesgo o las enfermedades que más están presentes en la comunidad estudiantil de la UNLAR, y en torno a ello poder establecer políticas de salud que permitan mejorar y brindarles bienestar a todos, por supuesto. Este programa también busca trabajar con lo que es la extensión, la investigación, el generar otro tipo de actividades, el prevenir, el generar conciencia, y por eso es tan importante que se pueda trabajar. Por el momento, como dijimos, está como proyecto presentado el Consejo Superior, pero, por supuesto, lo que se espera es que pronto ya pueda ser una realidad entre todos los estudiantes de la UNLAR.